Música Llegamos a MIP TV como siempre con una gran expectativa un año muy importante de muchos retos para Frimanta en Latinoamérica trabajando muy fuerte ya en la producción de la banda principalmente producto que lo vamos a ver al aire en septiembre en Univision en 2015 realmente ha suscitado mucho interés en el mercado internacional la banda juvenil que hará historia de la mano del legendario productor Simon Cowell estamos ya en producción en los próximos meses vamos a estar haciendo todas las grabaciones previas y todo el proceso de casting hemos estado recorriendo todo Estados Unidos desde Los Ángeles hasta Puerto Rico seguramente por la característica del proyecto la banda va a tener mucho interés va a suscitar mucho interés en Latinoamérica y en el resto del mundo por lo fresco del formato, por este revivir de la búsqueda de una banda juvenil creemos que es muy oportuno y seguramente entonces suscite mucho interés hay una decisión y una determinación de todo el holding en reforzar en interesarnos más en el mercado latinoamericano como sabemos estamos nosotros hoy con la oficina de México en producción constante la oficina de Miami y la oficina de Los Ángeles también para los clientes nuestros en el US Hispanic la idea del 2015 es comenzar a abrirnos y a llegar a poder llegar a mercados como Colombia o Argentina para ver la posibilidad de abrir eventualmente oficinas en uno de estos países